Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Ante el deficiente trabajo de la Fiscalía General del Estado al atender denuncias de personas desaparecidas, en su primer informe de actividades, el fiscal Carlos Samarripa Aguirre anunció la creación del Centro Estatal de Localización e Identificación de Personas, con el que asegura se dará mejor atención a los familiares de desaparecidos. Santiago Marabatío es el municipio más peligroso del Estado, pese a que es uno de los más pequeños y con menor población. Con todo y eso, el Estado no le dará recursos para combatir la inseguridad, al igual que a otros 11 municipios, también pequeños en extensión y recursos, porque no cumplieron con los 45 compromisos para acceder al presupuesto federal. La activista Frida Guerrera Villalbazo denunció que los testigos que aportarían pruebas en el caso de feminicidio de Francia Ruth, ocurrido en León en el año 2016, han fallecido de manera inexplicable y otros han sido amenazados, previo al juicio que enfrenta Emanuel N., su presunto agresor, de tal modo que tanto la Defensa como la Fiscalía General de Guanajuato han incluso insinuado a la familia que podría no ser acusado formalmente. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, rindió su segundo informe de gobierno. Aseguró que su administración será aliada de las mujeres, por lo que se comprometió a bajar la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios. Esto, en el contexto de violencia e inseguridad que vive el Estado y el país. La mañana de este viernes, el secretario de Seguridad de la Federación, Alfonso Durazo, informó que el papá de José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, fue detenido en Celaya, mientras conducía un automóvil presuntamente robado. En la detención habrían resultado heridos dos elementos de seguridad. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.